Y volvimos, volvimos, así es, así es. Qué rico estar de nuevo aquí con ustedes. Recordemos que yo no soy comediante, mucho menos stand-up comedista. Simplemente soy un presentador disque intentando hacer un stand-up comedy sobre televisión. Pues bien, hablando sobre temas televisivos, vamos a hablar hoy sobre el casting. Esa palabra mágica que uno ve en redes sociales o en televisión y de una hace que a uno le brillen los ojos. Esta es mi oportunidad para ser famoso, famosa. Esta es la oportunidad de que conozca mi talento. Esta es la oportunidad de ser alguien. Pues también es la oportunidad para que los directores, realizadores y productores se aprovechen de la inocencia de uno. Les voy a contar mi caso. Imagínense que una vez fui a un casting de un canal nacional y llegué a eso de las 10 de la mañana y ahí me tuvieron clavado, clavadito, hasta las 6 de la tarde. Entonces yo, claro, me quejé, venga, no, ¿cómo así? ¿Qué es orden? ¿Cómo es que lo hacen? Uno perder el tiempo a estar así en estos momentos, así uno con tantas cosas para hacer. No, venga al otro día y el director lo atiende. Y claro, al otro día, otra vez, con la esperanza en alto, vuelvo yo a las 7 de la mañana y el director me hace dos preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu experiencia en actuación? Gracias. Y de ahí me ignoró. Me ignoró. Y yo tenía mi monólogo preparado, tenía toda mi retahíla. Pues eso es lo que pasa en los castings. Usted también va con todo preparado, con, mejor dicho, el superbaile, las acrobacias, los malabares y el director le voltea la torta. ¡Pah! Le pone a usted otra cosa distinta a la que usted había preparado. Y ni hablar del susto. Usted va también muy preparado, pero apenas usted llega y con esa mirada que le hacen... Y empieza usted como a temblar un poquito la voz. Bueno, yo soy Juan Pablo y mucho gusto. Y a usted le tiembla la voz y usted dice, ya, perdí, ya, ya, para qué, ya, fuera. No, no, ya, para qué, ¿quién va a contratar a una persona que le tiembla la voz, que le tiembla el pie? Mejor dicho, es que a usted en un casting se le remueve el estómago, a usted le empiezan a salir sonidos que usted nunca había sentido antes en su vida. Menos mal, yo les puedo decir que estoy en este canal gracias a un casting. Entonces, no todo es tan malo, no todo es tan malo, porque también hay personas que lo hacen de buena fe, que buscan realmente el talento, que buscan cosas puntuales para sus proyectos. En todo caso es que el casting puede terminar con una famosísima frase y es la de, no nos llames, nosotros te llamamos. Pues bien, cosas que pasan en televisión, cosas que se hacen en un casting.